Este video es patrocinado por AJ Empresa, especialista en la venta de smartphone al mejor precio del mercado y con garantía. Ubicados en Barriolero San Cristóbal y síguelos por Instagram como AJ Empresa. La tercera semana de pretemporada en el Real Frontera Sport Club sigue concurriendo con total normalidad. Dentro de la misma el lateral derecho Jackson Pinson realzó la importancia de trabajar con mucha responsabilidad y esfuerzo para conseguir un nivel óptimo de cara al inicio del campeonato. El defensor oriundo de Palotal Municipio Bolívar agradeció de entrada la oportunidad de continuar en la escuadra azulgrana. Gracias a Dios sigo siendo parte de esta familia, me estoy preparando para pelear un puesto en S11 titular del equipo con la idea de representar a todo el talento del municipio y aportar mi granito de arena en la lucha por el ascenso. El nuevo preparador físico, Sergio López, sabe mucho, nos tiene en buenas condiciones. Resaltó Pinson al respecto de la actualidad fronteriza. Quien además se refirió a las nuevas piezas diciendo que La idea es reforzar las zonas más débiles que teníamos, todos los que llegan se han sumado a la idea que tenemos y sé que vamos a ser un equipo fuerte. Para cerrar, Tattoo envió una invitación a toda la fanaticada para sumarse al proyecto azulgrana. Queremos que la gente empiece a sentirse identificada con el equipo, que este año vengan mucho más al estadio porque el jugador número 12 siempre es importante. Escrito por Peter Herrera, Prensa Real Frontera SC.